Y atención que el equipo de Sport Boy se despidió de la Copa Libertadores de América. Empató 1-1 con Libertad de Paraguay anoche en asociación. Cañete, Cañete, le hicieron bárbaro. De izquierda la pelota, Marayro, está el primero, Marayro. Gol de Libertad, Rosauro. Rosauro, el Rivero en contra, el arquero Marcaduro lo puede creer el capitán de Sport Boy. Lleva la Libertad, 1-0. Centro de Dibaldo. Roja pelota que llega al área, doble cabellazo. Ahora sí está el empate, Bogliotti. Gol. De Sport Boy, sí. La sonrisa de Caballero. Detrás de todo se ingresó, entiendo que fue Bogliotti el que logró meter el rebate al arco. 1-1 el partido, lo empata Sport Boy.